saludos y bienvenidos a su canal de noticias rd si eres nuevo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado de lo que está pasando en república dominicana y el resto del mundo un hombre pierde la vida de una estocada a manos de otro tras discusión en batey de vega san pedro de macorris en san pedro de macorris un hombre perdió la vida a causa de una estocada a manos de otro tras una calorada discusión en un incidente ocurrido en el batey de vega en esta ciudad se trata del joven albeni sánchez alias yeral quien sufrió heridas en el abdomen en momento en que supuestamente se encontraba compartiendo con varias personas y posteriormente sostuvo una discusión con los individuos con los cuales se enfrentó recibiendo la estocada mortal por parte de uno de estos el cadáver de sánchez se encuentra en la morgue del hospital regional antonio musa para los fines correspondientes las autoridades investigan el hecho de sangre el joven albeni sánchez sufrió esa herida en el abdomen y cuando fue llevado al hospital perdió la vida qué opina usted sobre este caso déjenmelo saber con un comentario porque su opinión cuenta no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones y así se mantiene informado de lo que está pasando en república dominicana y el resto del mundo dios los bendiga y será hasta un próximo vídeo